¿No está muerta? No. ¿Está de parranda? ¿Tú qué crees? ¿Con quién? Con el gigolo. El doctor muerte. ¿Desde cuándo lo sabes? Siempre lo supe. ¿Siempre... ¿Siempre lo supiste? A ver... El testamento, la herencia, los millones, ¿todo fue una farsa? Todo fue un plan de Madan para darle una lección de vida a su familia. ¿Una lección de vida? Más parece una lección de muerte. Por eso, Manolo, no podemos seguir gastándonos el dinero. Y recién me lo dices. ¿Y de dónde sacaste toda la plata para comprar lo que hemos comprado? Mi liquidación por todos mis años de servicio. Uy. Ay, Dios mío. ¿Y ahora de dónde saco los 600 mil dólares para el platanazo? No sé lo que harás. Yo sí sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle toda la verdad. Ni se te ocurra. ¿Por qué no? Nadie puede saber que Madan está viva. Rodolfo, necesito una explicación convincente para Raúl porque si no, no me va a dejar estar con su hija. Haz lo que quieras, pero no menciones a la señora Francesca para nada. Está bien. Rodolfo, ¿cuándo se lo vas a decir a mi madre? No lo puedo creer. ¿Tú crees que me puedas dar uno de esos... una de esas cachetadas para salir del choque? ¿Quieres? Sí, por favor. ¿Sí? No, no lo creo. ¿Hora? Nada. ¿Tampoco? No. ¿Nada? Nada. ¿Qué le digo a Raúl? ¿Qué le digo a Raúl? Ya sé, le digo que la bolsa de valores tuvo una caída y que perdí todo mi dinero. Claro, no, no. ¿Cómo le voy a decir eso? Él lee periódicos. Eso es. Invento un periódico para respaldar mi coartada. No, ¿qué estás hablando, Manolo? ¿Qué estás hablando, hombre? Ay. Disculpe, joven Manolo. No sabía que estaba en su dormitorio. ¿Venía a dejarle su ropa limpia? Sí, sigue nomás, Monserrat. ¿Por qué ya no habla como Pituco? ¿Cómo? ¿Qué por qué ya no habla como Pituco? Hasta hace un rato hablaba así, Menyes. Sí, sí, no soy Pituco y no tengo ningún motivo para hacerlo. Ah. Bueno, a mí me gustaba más el Manolo que hablaba como pobre pero honrado. A mí también. Pero qué bien me caía ser millonario. ¿Por qué habla como si no tuviera dónde caerse muerto? Por nada, Monserrat. Por nada. Bueno, joven Manolo. No, dime Manolo nomás. ¿Quiere entrar en confianza conmigo? Bueno, Manolo, ¿puedo darte un consejo? Sí, claro. Nunca dejes que el dinero te cambie. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, ya nos vemos después. Sí. Me gusta. La Monsefuana. Qué peñeza. La Monsefuana. Qué rico. La Monsefuana. Ay. Ay, Dios. ¿Qué le digo a Raúl? Yo quiero quedarme con Luciana. Ay. ¿Todavía está interesado en mí? Puedo verlo en su mirada. ¡Vamos, la Monsefuana! Papá, ¿puedes dejar de moverte? Me está mareando. Perdona, mi hijita, pero estoy muy nervioso. Mi futuro laboral y económico depende de que Manolo consiga el dinero. Manolo va a cumplir con su promesa. ¿Qué es tu crees que va a conseguir? ¡Ahí está Manolo! ¡Ahí está Manolo! ¡Manolo! 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 ¿Cómo lo fue? ¿Cómo lo fue? ¿Conseguiste los 600.000? Ah, bueno, hay una muy, muy buena noticia. ¡Muy buena noticia! Y hay también una mala noticia. Dime, ¿cuál es? Tranquilo, primero empieza por la mala noticia. Sí, la mala noticia. Bueno, la mala noticia es que Rodolfo, mi padre, no me va a dar el dinero para los equipos satelitales. ¿Ah? Sí, bueno, pero hay también una muy buena noticia. Sí, la mala noticia. Sí, sí, la muy buena noticia. ¡Qué bueno! Es que la plata está... ¡Ahí está! 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 Y la plata está ahí. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? En el premio mayor de la lotería. Exactamente lo que necesitas está acá. 600.000 dólares. Son los que esperar, tener fe, rezar y ganar el premio mayor de la lotería. ¡Facilito! 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 ¡Nomás se arregla! ¡Facilito! 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 ¡Termino! ¡Y ni se te ocurra meterte con mi hija! La verdad, que lo peor de todo es que Viviana se haya ido de la casa. Si mi papá nos ve juntos, le va a dar un ataque. ¿De verdad? ¿No hay nada que Peter pueda hacer? No, no hay nada que pueda hacer. ¿Y si yo hablo con él? No, no, Luciana. Rodolfo está ministrando la plata como si no fuera de él. Me dejó entender, así que no puede gastar nada. Antes que me olvide, ¿qué estabas haciendo con ese atorrante? ¿Atorrante? ¿Qué, Nicolás? Sí. Ay, Manolo, ¿otra vez te vas a poner celoso? No, yo no estoy celoso. Ah, ¿y por qué esa cara? Esa cara es la de siempre. Entonces, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Qué bueno. ¿Qué estaban hablando? Le estaba deseando suerte en su nuevo trabajo. ¿Qué hay de malo en eso, dime? No, no hay nada de malo. Bueno. ¿Y por qué tanto interés en su trabajo? Manolo, Nicolás y yo nos conocemos de toda la vida. Prácticamente hemos crecido como primos. Sí, pero ¿qué clase de primos? Esos primos que jugaban al doctor. Ay, Manolo. Entre Nicolás y yo no pasa nada hace muchísimo tiempo. Ni a mí me gusta, ni a él le gustó yo. Punto. Está bien, te creo, te creo, te creo, pero él me odia y haría lo que sea para molestarme. Así que, mira, Luciana, discúlpame que te diga esto, pero te prohíbo que vuelvas a hablar con él. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Me prohíbes? Sí. Manolo, estás muy equivocado si crees que voy a hacer lo que a ti te da la gana. ¿Y sabes qué? Nicolás está pasando por un momento muy difícil y yo como amigo estoy ahí para ayudarlo, ¿ok? Y si no te gusta, piña, pues. Sí, te perdono, puedes hablar con él. Luciana, Luciana, no. No, 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 no. No, 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 no.